Saludos mis amigos de Polanquito en los Deportes, acá nos encontramos con el dirigente de los Tigres del 16, José Offerman. José, primer partido inter-escuadra del equipo dominicano, ¿qué pudiste ver? Sí, fue un partido como la forma que buscábamos, de que los muchachos hicieran algo y empezaran a coger su forma de juego. Creo que el resultado fue bastante bien, pasó lo que queríamos que pasara, donde cada uno hizo lo que debía hacer y con mira salir el miércoles. Vimos que Domingo Roble tiró tres entradas, ¿eso le sirve como sesión de bullpen ya para ir a Venezuela? Sí, así es, en preparación con mira a Isla Venezuela, con la idea de que él sea uno de los lanzadores, abridores del torneo allá, así que hicimos lo que debíamos hacer con eso. ¿Qué se busca en este tipo de partido? No, el feeling del juego, que los muchachos empiecen a tener la motivación del juego y principalmente que cada uno empiece a ver el lanzamiento, los lanzadores que tienen su picheo como deben tirarlo y los bateadores que hagan su swing. ¿Satisfecho con lo que viste con los muchachos, los relevistas? Sí, bastante bien, tuvo todo a la altura como esperábamos y todo resultó de la manera que buscábamos. El lunes la última práctica, ¿va a haber otro partido? No, tendremos algo diferente entre el lunes y martes, martes sería el último día donde haríamos algo similar a lo que hicimos hoy. ¿Ya está preparada la rotación, ya sabe más o menos quién va a ser el primer lanzador? Sí, hasta el momento tenemos a Raúl Valdés abriendo el primer partido, así que la idea es esa, preparar a cada uno de los muchachos con una rotación, usando los equipos y usando los lanzadores que hagan más chop con el equipo contrario. Gracias, Oferman, les deseamos la mejor de la suerte en Venezuela y que traigan esta corona número 22 al país y la 11 para los Tigres Liceo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.